¡Suscríbete al canal! Mi corazón te di cuando te conocí En ti deposité toda mi confianza Mi corazón te di Pero me has mentido, mi alma has herido Y ahora finalmente he comprendido Pero me has mentido, mi alma has herido Y ahora finalmente he comprendido Que tu corazón es malo, tu corazón es malo Tu corazón es malo, es solo un ilusionado Tu corazón es malo, tu corazón es malo Tu corazón es malo Y eso me quedó muy claro Que mi ilusionado me ha destrozado Que hasta mi vida te lo has llevado Y aquí estoy, tan solo yo Pensando en esos besos Pensando en esos caricias Que me tocaba la piel Suavito como un clavel Y yo que pensaba Que tu me amabas Pero a mi respaldas Tu me engañabas Y yo que pensaba Que tu me amabas Pero a mi respaldas Tu me engañabas Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Que soy un ilusionado Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Y eso me quedó muy claro Oh, 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 oh Malvada mujer, no te importó Cuanto yo te amé Cuanto te adoré Que hasta mi mano Puse en el juego Por ti Que mala tú Eres mujer No te importó cuánto te amé Y ahora tú ves que tu ambición es esta vez Dicho perdón Ya no te tengo pena, no vales la pena En ti no hay frutos, mujer de arena Ya no te tengo pena, no vales la pena En ti no hay frutos, mujer de arena Tu corazón es malo, tu corazón es malo Tu corazón es malo, que soy un ilusionado Tu corazón es malo, tu corazón es malo Tu corazón es malo y esto me quedó muy claro Hoy y aunque me esté muriendo yo Por tenerte nunca más te voy a buscar Oh no, 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 no Nunca más te voy a buscar Esto se acabó Y esto se acabó Y esto se acabó Y esto se acabó Oh, 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 oh Once again, 21, 1-2-1 We gotta make it up to the top We already know Gracias por ver el video Gracias.